¿Ven él? Mirá lo que conseguí. Mirá lo que conseguí. ¿Qué conseguiste? El conjunto más sexy que te puedas imaginar para tu salida con Martín. ¡Chao! ¿De dónde lo sacaste? Me lo presté la hija de doña Julia. Me acordé que ella trabaja en la boutique. Re fina. ¿Se lo hiciste sacar de la boutique? No, nena, no. Lo que pasa es que ellos prestan ropa para publicidad. Y bueno, me consiguió este conjunto de una propaganda. Es re sexy. Vos estás re loca. Vos estás re loca. La vemos a Belén y te vas a acostar, que es tardísimo. Ay, no puedo esperar hasta que venga Martín. No, señorita. Hasta hace rato que tendrá que estar en la cámara. Mirá. Y digan algo. Estás preciosa. Te queda bárbaro. ¿Seguro? No me veo ridícula con esta ropa. No, estás re linda. Martín hoy cae fusilado. ¿Qué tal? Ay, sí. Ay, Clara. Andá atenta. No, no, no. Costar a sol. Bueno, pues yo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Andá a ti para allá. Ya, vamos. Suerte. Gracias. Hola. Hola. Hola, Solicito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Están bien? Bueno, yo me voy a acostar a sol. Y de paso le digo a Belén que venga. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Que descanses, Solicito. Gracias. Hola. Hola. Yo ya estoy lista. Si quieres, vamos. Eh, Belén. ¿Puedo decirte algo antes? ¿Qué? Estás muy linda.